de este accidente que sucedió allí en la avenida Juan B. Justo. José, contanos cómo está la situación ahora. Efectivamente, accidente acá en Juan B. Justo, Isabela Católica, Mariana. Ya han sido trasladados hace minutos los conductores del taxi y la motocicleta. Raúl Suárez, 20 años, tenía el conductor de esta motociclista que sufrió algunos golpes y heridas y ya ha sido trasladado por personal del 107 al Hospital Centro de Salud, al igual que el conductor de este taxi, licencia 6.552. Lo que nos dicen los vecinos de acá, de la zona, es que esta es una esquina donde muchas veces los autos que vienen de norte hacia sur, doblan hacia la izquierda para tomar la Isabela Católica y allí se producen justamente estos choques y que es una zona de reiterados accidentes. Esto ocurre habitualmente, nos dicen los vecinos, que ya al sentir justamente los sonidos de los choques salen a llamar a las emergencias. Está la policía trabajando también que ya va a inspeccionar todo lo que respecta a este lugar. Lo que sí decimos nosotros y pedimos es precaución a los automovilistas y a los que vayan a salir de sus casas y a pasar por este lugar porque en este caso hay que circular con precaución por esta zona porque todavía sigue apostado en esta esquina el taxi y la motocicleta. Porque ya reiteramos, fueron trasladados ya los heridos. Y además, José, recordemos que vos saliste súper tempranito, 6.45, ya estabas rumbo allí. Este accidente quizás se produjo minutos antes y a esta hora tan temprano los semáforos todavía siguen con la luz intermitente. Entonces por eso hay que tener el doble de precaución justamente. Sí, además en esta esquina no hay semáforo. Por eso lo que reclamaba este taxista que conducía. Hay varias esquinas de la avenida Juan B. Justo que no tienen semáforo y es un reclamo constante por parte de los vecinos de este lugar que son los que piden de que haya mayor presencia de semáforos. Vamos a ver si podemos conversar con un vecino acá que se ha acercado. Caballero, estamos en vivo para Canal 8. Esto es una zona de accidente, nos decía el taxi. Sí, siempre ha sido lo mismo porque aquí no hace falta un semáforo, siempre ha sido libre de accidente, siempre hubo un compromiso, siempre, esta es toda la categoría, seguido, seguido, muy... Cada tanto tienen que... Es lo mismo, así que aquí cerca hay un cabo y uno pasa todos los días y ve siempre lo mismo, si es el día lunes, día domingo. O sea, sería bueno que el municipio por ahí coloque un poco más... Un poco más de un semáforo, o usted alguien por lo menos para guiarlo porque este es un peligro. Me dice el taxista que muchas veces doblan por acá para tomar a Isabel la Católica, o sea que es un lugar recurrente de accidentes. Es un lugar recurrente, exactamente. Sí, sí, es verdad eso. Es verdad eso. Muchas gracias, caballero. Muy bien, hay un vecino, el relato también de lo que ya nos decían otros vecinos que se acercaban al móvil cuando estábamos nosotros acá en esta esquina de Juan Bejusto y Isabel la Católica, que vieron el informe que hicimos al comienzo y se acercaron para ver si podían colaborar, dado que no llegaban todavía las ambulancias. Pero ya reiteramos esto, ya llevaron a los heridos al Hospital Centro de Salud. Raúl Suárez, el conductor de esta motociclista, tiene 20 años y está siendo ya atendido por personal de emergencia del 107 del Ciprosa.